Dime si es un sueño, un sueño del alma Un sueño agitado, contigo en mi cama Enséñame a amarte como tú prefieras Como si las noches, no como siquiera Sin las paredes voy a hablar Que yo expusiera lo que yo planeo contigo Yo no pretendo limitarme Ni a poner un punto aparte en el destino No quiero que recorra tu piel Si logras entender, deja el tramo ya no empieces Saquea de cor a tu piel, a ver si llegas el estrés Coincidemos en el mismo juego Coincidemos en el mismo juego ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y yo quiero eso, si quieres hablar de mi piel Si en las paredes voy a hablar, a que yo expusiera lo que yo planeo contigo Planeo contigo Yo no pretendo limitarme, ni a poner un punto aparte en el destino Nuestro vecino De aquí recorra tu piel, a veces ahora se entiende De aquí recorra tu piel, a veces llegas el estrés Coincidimos en el mismo juego 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 El silencio Que nadie escuche A veces llegas el mismo juego De aquí recorra tu piel, a veces llegas el mismo juego Coincidimos en el mismo juego Coincidimos en el mismo juego Coincidimos en el mismo juego